Hola, yo soy Lucas Pirobegui y hoy voy a enseñar la depresión muy fácil de un bolo vintage con flores de glacé. Para empezar vamos a cubrir la torta, el pastel, con una pasta coloreada en color azul claro. Y después vamos a dejar la torta acá y vamos a empezar a hacer las flores. Para hacer las flores voy a hacer un conito con la pasta blanca, la pasta americana o el florman blanco. Vamos a hacer varios conitos y después vamos a colorear el glacé. Acá yo utilicé algunos colores bien claros para tener el efecto vintage. Entonces yo utilicé un rosa, también un salmón y también un lila, un color lila. Entonces voy a colorear el glacé, después vamos a poner en la manga pastelera con un pico, una boquilla de pétalo. Acá esta que yo utilizo es de la Wilton y el número es 103. Después de eso vamos a poner el conito de pasta arriba de un escalabriente y vamos a empezar a hacer las rosas. Para hacer las rosas, la parte más gruesa de la boquilla voy a dejar para abajo y la parte más fina vamos a poner para arriba. Y vamos a hacer el primero pétalo enrollando, como se puede enrollar, el glacé y el cono. Es muy importante que este primer pétalo se tape todo el cono para que cuando miren la rosa no miren que hay un cono acá adentro. Después de eso vamos a hacer un movimiento de bajo para arriba haciendo tres pétalos y después vamos a hacer intercaladamente más tres pétalos. Vamos a repetir, hacer varias flores de tres colores con estos tres colores que son el salmón, el hilo y el rosa y vamos a dejar secar. Después voy a utilizar un poco de colorante gel verde y también un poco de colorante gel naranja. Voy a mezclar con un poco del agua y con la ayuda de un pincel voy a hacer la pintura envuelta del pastel. Para hacer las hojas yo también voy a utilizar esta mezcla que es de colorante naranja y verde voy a poner adentro del glacé real y voy a mezclar bien para hacer un tono de verde. Voy a hacer las hojas para hacer la finalización de la parte de abajo del pastel y después en la parte de arriba voy a hacer una bolita de pasta. Voy a poner arriba para que se tenga volumen, para que se pase de volumen al ramo que vamos a hacer el montaje. Después vamos a poner un poco de glacé real verde y vamos a pegar todas las flores. Después que todas las flores estén pegadas en el pastel vamos a hacer las hojas para así hacer la finalización. Este pastel se queda muy lindo para usted hacer para niñas o también puede ser para cumpleaños. Sin problema ninguno. Y usted también si quiere puede cambiar los colores para tener otros efectos y hacer otros tipos de flores. Y usted ya es suscrito acá a mi canal? Entonces si no es, suscríbase ahora mismo para no perder ninguna clase que yo doy acá gratuitamente. Y usted también puede descargar mi recetario con 21 recetas de masas rellenos y coberturas para cupcakes. Este recetario es gratuito y el link está en la descripción. Y si usted no me sigue en las redes sociales, Instagram, Facebook, Pinterest, Lucas Piubeli.